Tiene la tarara un vestido blanco con luna, tres rojos para el jueves santo. La tarara, sí, la tarara, no. La tarara, madre que lava el rojo. Tiene la tarara un vestido malo que cura, no puede ningún cirujano. La tarara, sí, la tarara, no. La tarara, madre que lava el rojo. Tiene la tarara un jardín con flores y velas. La tarara, sí, la tarara, no. La tarara, madre que lava el rojo. Tiene la tarara un vestido blanco. La tarara, sí, la tarara, no. La tarara, madre que lava el rojo. Yo.